Yo no soy nada cantante, en verdad canto muy mal, de hecho en la serie me tuvieron que doblar la voz. ¿Cómo va la de Noah Noah? Vamos al Noah, 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 vamos a bailar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Alex Flores y pues ven, estamos aquí en M-V-T-O. Lo que aprendí de esta experiencia fue, bueno yo interpreté a Alberto Aguilera, entonces él justamente en la etapa que me gusta, que me toca representar, pues es una etapa donde él lucha por lo que quiere y no se da por vencido a pesar pues de que tuvo como varios momentos difíciles. Él siempre siguió adelante y pues yo siento que eso fue lo que aprendí, que nunca debes pues rendirte y pues seguir adelante en lo que te gusta para que puedas pues llegar a ser lo que quieres. Juan Gabriel para mí es, bueno te lo puedo decir así, es mi ídolo, la verdad yo crecí con su música porque mis papás, o sea fiesta que hagan en la casa, fiesta que se pone a Juan Gabriel y pues la verdad me llevo con muchos amigos y sus papás también lo escuchan. Entonces desde niño yo empecé a escuchar mucho la música de Juan Gabriel, yo lo admiro, lo admiraba muchísimo. Y pues eso. Mi canción favorita de Juan Gabriel es la de, es que tengo muchas, la verdad me gusta mucho como la de Amor Eterno, me gusta mucho pues la de Noah, Noah yo creo que a todos les gusta, la de, bueno igual a mí obviamente me gusta la de La Muerte del Palomo porque justamente es la que me toca pues, justamente la etapa que grabo, es la primera canción que escribe. Mi música favorita, bueno que escucho más o menos ahorita, bueno desde niño me ha gustado muchísimo el reggaetón la verdad, sí soy mucho del reggaetón, me gusta tipo Maluma, J Balvin y así, pero también tengo mi lado que me gusta mucho pues como Justin Bieber, me gusta One Direction. Te podría decir como mi canción favorita ahorita, yo creo que puede ser la de, la de Company de Justin Bieber o la de Feeling igual de Justin Bieber, entonces son como las que más me gustan. Para la música latina yo creo que Juan Gabriel es el máximo cantautor de, pues de aquí de México y pues es un ídolo internacional, o sea, admirado por muchas personas, entonces yo creo que lo único que le puede definir a él es como una persona increíble y el mejor cantautor que ha tenido México. Lo único que les quiero decir es que no se pierden la serie hasta que te conocí, en verdad es una historia muy buena, se van, en serio la van a ver y se van a enamorar de la serie y pues, pues a mis fans decirles que gracias por todo su apoyo en verdad y pues que los quiero muchísimo y que todo el trabajo que hago pues es para ustedes, entonces pues espero que les guste. Gracias mucho, nos vemos.